No te vienes, amas, no se inés, vencí a buscarte, no te aire, te llevaste lo cuero, te quito y al tren, y por tu culpa siempre te volví. No te vienes, 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 no Yo no soy de eso, y el fui a buscarte en casa de Mese A casa de Lola, Jacinto y Esther A casa de Lidio y de Roma, San Andrés A casa de Lidio y de Roma, San Andrés A casa de Lidio y de Roma, San Andrés A casa de Lidio y de Roma, San Andrés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!